Sueño con volverte a ver Sueño contigo amor, sueño contigo y con vos mi amor Sueño contigo amor, sueño con vos, sueño con vos Sueño contigo amor, sueño contigo y con vos mi amor Sueño con volverte a ver, sueño contigo contigo amor Sueño que tú estás aquí, sueño contigo contigo amor Me vuelvo loco, me vuelvo loco, es que este sueño me vuelve loco Me vuelvo loco, me vuelvo loco, es que este sueño me vuelve loco Sueño contigo amor, sueño con vos, sueño con vos Sueño contigo amor, sueño contigo y con vos mi amor Sueño contigo amor, sueño con vos, sueño con vos Sueño contigo amor, sueño contigo y con vos mi amor Así, arriba, vamos Sueño contigo, contigo amor Sueño con vos, sueño con vos Sueño contigo amor Sueño contigo y con vos, mi amor Sueño contigo amor Sueño con vos, sueño con vos Sueño contigo amor Sueño contigo y con vos, mi amor Así, moviendo, fuerza Sueño contigo y con vos, mi amor Gracias.